La mujer es bella, que se apartiene Vamos a bailar señores, se lo dedicamos muy en especial A Licita Solidera y la cumbre del Ecuador Vamos a bailar, sabroso Dice saludos para Ulfano o el Lepie de los Cabos Hoy nos acompaña Saludos para Licita Solidera y sus temas bonitos y sus temas sabrosos Saludos para Jesús Corona hasta Toluquita la Bella Toda la gente de Toluca, Licita Solidera y Jesús Corona Tenga la música bonita, sabrosa Todos mis sejados los escándalos Hoy nos acompaña por las noches Y se ponen la cumbre candela La parte de Julio Huerta La gente de San Pacho llegó Llegó toda la gente de San Pacho Tranquilo corazón No llore mi corazón Tranquilo corazón Vamos a bailar señores, Licita Solidera y sus temas bonitos y sus temas sabrosos Báilalo Para el famoso Nappi Boys Toda la gente de Califas La gente del Gabán Música con sabor Saludos para Música con sabor Música con sabor Vamos a buscar La gente de San Pacho La gente de San Pacho La gente de San Pacho Para la familia de Calicia Y los pobres Para Sirenitas Soles Hoy nos acompaña Sirenitas Soles Muy buenas noches Iniciando el amor Iniciando este programa Hoy en Campina Música con sabor Música con sabor Dice para Ricardo Para Ricardo Toda la gente de Puebla Toda mi gran familia de la ciudad de Puebla Nuestro noche para Ricardo Y toda la familia de Puebla Rimozade, Rimozade No te olvides corazón Porque lloras corazón No te olvides corazón Saludos para Lenny Para Nelly Yaguno Toda la gente de California Tranquilo corazón No llores corazón Toda la gente de California La familia Yaguno Para Nelly Tranquilo Cálmate, cálmate Si quieres Vamos a bailar y gozar Y tú sabes Y tú sabes Si quieres tú volver Ahora dime la verdad Pero dime la verdad No me olvides corazón No me olvides corazón Pero dime la verdad Pero dime la verdad Saludos corazón No llores corazón Tranquilo corazón Dice saludos para mi esposa Marbella De parte de Nelly Yaguno Hasta California La gran familia Yaguno presente Saludos para Alex Carrillo Saludos para el Chapis Hasta Libres Puebla De parte de Lucas Hoy nos acompañan Hoy nos acompañan A más cerradaderos El amigo Chapis De parte de Lucas Alex Carrillo Un fraterno saludo Estamos haciendo La grabación de la noche Saludos para Alfredo Piña González Siempre apoyando Siempre con los hermanos Piña Huevo El corazón De los barrios De Puebla Esa es la sensación Arranquillana Tranquilo corazón No llores corazón Tranquilo corazón No llores corazón No llores corazón No llores corazón ¿Por qué lloras? Antigilo que no lo presente Lindo saben y no saben Todos mis aigados Los escándalos Hasta los mercados De la mercada De la presa De la gobierno Todos mis aigados Para el rato Y ama siempre Toda la bandota siempre Hey, 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 hey Todos mis aigados Los escándalos La gente de Payuquita La Bella Allá en los mercados De la presa Ahora dime la verdad Si quieres Es la música La música sensación Antigiana La música delicita Solidera No me ganes En los sonidos De los barrios De Puebla No me ganes Es la sensación Mira que sabor Dice para David Díaz Hoy nos acompaña Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Vamos a gozar Dice Mira que bonito tema Mira que sabroso tema Hasta ahí que bonito tema Vemos que bonito tema Algo de la música Sabrosita De mi gran amiga Elisita Solidera Por uno de los temas Que me regalara Que gracias Gracias a Elisita Solidera Por ese bonito tema Que nos hiciera ayudar A irse a su servidor Subir sensación Antigiana Móvenes continuamos Que bonito que la banda La banda está viendo Sus saludos No más y nada menos Con toda la gente Que hoy Estamos presentes No más y nada menos Buscó No más y nada más Que nos hu секu Es bracuete Nos años